Especialistas en neurocirugía operaron a la pareja que resultó gravemente herida en el accidente registrado en la vía al corregimiento del centro. Los jóvenes luego de la intervención quirúrgica fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio, que ya empezó a funcionar. No puede haber mayor importancia que salvar la vida. Yo pienso que el hecho de la atención inmediata que van a recibir las personas que estén con un tipo de accidente va a salvar definitivamente su vida. Esa es la mayor importancia. Yo creo que a partir del sábado en el Hospital Regional se están salvando y se van a salvar más vidas de las que se venían salvando. Esta sala cuenta con instalaciones óptimas para atender a los pacientes que requieran el servicio de inmediato. 12 cubículos de cuidados intensivos, 3 cubículos de cuidado intermedio, 13 habitaciones para la hospitalización de los pacientes y adicionalmente los 1.660 metros que a más tardar en unos 15 días debemos estar poniendo en funcionamiento, que son consulta externa y urgencias, para poder ahora sí prestar un servicio con calidad, con una buena infraestructura a Barranca Bermeja del Magdalena Medio. Los pacientes que son trasladados incluso de poblaciones como Yondo a Antioquia y requieran por la gravedad de su caso la UCI podrán ser hospitalizados en la misma. Entre esos servicios este de gran importancia y que hemos resaltado como es el de neurocirugía. Para efectos de evitar que estos pacientes tengan que esperarse muchas horas para que logremos conseguir una unidad de cuidados intensivos en cualquier otra institución hospitalaria del departamento. Yo pienso que el aporte que hace en este momento Barranca Bermeja, el hospital regional del Magdalena Medio, a la región es supremamente importante. Los neurocirujanos que realizan las intervenciones en el hospital regional del Magdalena Medio son profesionales de una prestigiosa universidad de Santander.